para seguir bailando en este inicio de programa en el ex baileario olímpico vamos a llegar a mi canal el ferro y la banda de la hermeta Zaragoza que ya nos está acompañando mi chamaco el borrego triunfador para saludar en esencial a mi compadre Puerto Palle y a esta con nosotros mi compadre mi compadre la chucha la chucha caliente ya llegó don Pedro ándale mira como dices ahora si que vengo sabroso ahora si vivos locos algo rojo 420 lo que traigo es un grupito a seré se ve la mano chile de la argentina como dice como dice que siga la ronda mira como dice una fruta rosa entre ellas la más hermosa para el lumbis de parte del examen ay mira que no 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 me pare la boca rjh de ser fuerza grande ay que rico que rico que rico que rico romperos hobbie de la calle 7 en la manti no me pareo la única somos y lo por lo Hoy presente mi amigo Salvador Corona Sonido Morinján y sí señor Verraco Y su fiel Escudero el Homero Escudero Anda malo de sus pancitas Qué dolorzazo Y sé Llegaron los flacos de Sardegó El flaco Charlie Brown La banda de su chimito Verraco El amor de vida el mayor Ganta en su guadalajara Vamos de parte de Imanuele Venga el romperón Sonerito me llama Venga el romperón 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 Deja de el tierra y los cueros Sí señor Verraco Verraco Oye Vantosos de ese miniborra 54 murros 166 La banda de trasera Cabrón Hernández de la Ruiz Cortines Hermoso y los amos de la noche El más cerrajero de Coagis Venga el romperón Verraco Iris Sabroso Hoy nos acompañan La tía Grises En el hospital Echate en el hospital Hasta California California La lito 990 Para la bomba Para la bomba Se ve con el verrago Sí señor Oscar Moyes El comando La tía Grises La tía Grises La tía Grises La guarancha sonora Que venga el romperón Sonerito me llama Que venga el romperón El pollito Serga y la pequeña Y a milén La banda de Tacuba Para la baby Para producción Están las músicas Y algo más Venga el romperón Venga Y aquí Cruz y la banda De la guisota Para DJ Mixer Venga Verraco Continuamos adelante En este primer segmento Mosejando Que tenemos una melodía más Y miren la presencia Ya Del festejando La familia Sánchez Mi canal Beto DJ Muy Sensación Barranco Continuamos adelante Señoras y señores Bienvenidos Y ahora en esta noche especial Son días de mi tierra Barranco